Ey, Lola Indigo, oh my lady Mis mujeres solteras, no joden con cualquiera Si tú ves que se pegan, mi music les hace mover el culo Sé que te gusta ese culo, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo, mi papi chulo Una, yo no le dejo en ayuno Digo que se baje down, digi digi down Baja down, 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 digi digi down Mis mujeres solteras, no joden con cualquiera Si tú ves que se pegan, mi music les hace mover el culo Sé que te gusta ese culo, quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo Mi papi chulo Me gustan ellos, pero ellos también Si te descuidas te roba a tu mujer, eh No te fudes, bebé, donde caben dos, caben tres Me gustan ellos, pero ellos también Si te descuidas te roba a tu mujer, eh No te fudes, bebé, donde caben dos, caben tres Tengo que bailar Y beber alcohol Moncha, tuya, tuya, amor Tengo de pequeñita que me gusta la acción Estoy viendo los bailes de mi televisor Mundo a la primera, pero si la mejor Con el MTV lo puse en mi habitación Tengo el bate y el arma secreta Ropa cara, un coleta izquierda Aguacate y cerveza en la dieta Mira el pantalón, como aprieta Mis mujeres solteras No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music les hace mover Se que te gusta ese Quiero comerte esta Puede ser mi papi chulo Mi papi me gustan ellos, pero ellos también Si te descuidas te roba a tu mujer, eh No te fudes, bebé, donde caben dos, caben tres Me gustan ellos, pero ellos también Si te descuidas te roba a tu mujer, eh No te fudes, bebé, donde caben dos, caben tres ¡Ah! ¡Oye! ¡Soyita!